La película más musical, quizá, de esta época. La idea fue muy arriesgada, es decir, pues vamos a coger el libro de historias naturalistas, no, pero sí en plan pop en la selva, tipo Tarzán, ¿no?, de Rudyard Kipling, que tiene una serie de libros que eran el libro de las tierras vírgenes, que es el libro, pero con un montón, que es el tío que también hizo la de El hombre que pudo reinar. O sea, el libro de El hombre que pudo reinar. Y juntarlo con jazz, con música jazz, es que era una cosa bastante extraña. Pero es una película muy agradable de ver, como con mucho ritmo, con el oso Balú y tal. No cuenta una historia muy prolongada en el tiempo, sino que empieza cuando Mowgli es pequeño, cuando, digamos, le recoge la pantera a Bagheera, me parece que es, y luego resulta que es ya prácticamente un día. Es decir, hay un paso en el tiempo muy gordo hasta que es jovencito. Y lo que es, todo lo que sería, quitando el prólogo, todo lo que es la parte, toda la película completa, quitando el prólogo, insisto, es un día en el que la pantera Bagheera quiere llevarlo, como ya es mayor, quiere llevarlo a un poblado para que se reúna con los hombres y por el camino se encuentran con Balú y no sé qué. Es un niño adoptado por los lobos y cuando crece los lobos se dan cuenta de que, oye, en realidad es un cachorro humano. Y entonces le tienen que mandar a la aldea del hombre y a Bagheera, que fue el que la encontró inicialmente, pues le encargan el llevarle y es la pequeña historia. Son dos días porque me acuerdo precisamente que tienen una conversación mientras Mowgli está durmiendo. Sí, que se hace de noche. En cuanto Mowgli se da cuenta de que Bagheera le quiere llevar al pueblo, se enfada con él y se escapa. Entonces se junta con Balú, que es igual que Timon y Pumba, que le da exactamente igual todo. Y entonces tienen una conversación Bagheera y Balú como muy seria, de en plan Bagheera comentándole a Balú, oye, confía en ti, le tienes que convencer de ir a la aldea del hombre y durante toda esa conversación se está haciendo de día muy lentamente y ves como los colores por detrás van cambiando. Sí, pero sería que ocurría en 24 horas, por así decirlo. Más o menos, más o menos. Es decir que efectivamente esta película daría como para unas 25 secciones de Planeta Nexus, porque hay hasta un grupo español de los que se llama Ray Luil. Ray Luil lo pusimos la semana pasada. Efectivamente. Y tiene muchísimo ritmo esta película, está muy bien conjugada. Y por último me quedo con el gran mensaje que tiene esta película. Si podemos resumir la película en ese leitmotiv, en esa lección moral, sería tiran más dos tetas que dos carretas. También. Porque al final se termina yendo a la aldea por la niña. Cuando ve a la niña contoneándose con el cántaro, se le ponen a morir los ojos como cuando ve a la cobra esta, la serpiente K, que le intenta hipnotizar. Pues aquí lo mismo, pero viendo un culo. Pues así como dato trivia, Walt Disney, el señor, se murió durante la producción de esta película. Es la primera película de su productora que no llegó a ver. Hasta que se te pareció a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!